Canuca linda Una candálica, dos candálicas, tres candálicas, cuatro candálicas, cinco candálicas, seis candálicas, siete candálicas Ocho candelas para mí, muchas fiestas para hacer, con alegrías y placer Muchas fiestas para hacer, con alegrías y placer Una candálica, dos candálicas, tres candálicas, cuatro candálicas, cinco candálicas, seis candálicas, siete candálicas Ocho candelas para mí Ocho candálicas, tres candálicas, siete 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 candálicas,